¡Suscríbete al canal! ¿Puede ser una buena contrafavor del alta? ¡Eh! ¡Ponla, ponla! Acaba en un córner Va a centrar Kando Veremos en qué para este córner Buen saque de esquina El portero se la come Pero despeja a la Unión Astur La Unión Astur se dispone a realizar un cambio Se retira con el 22 Pablo Y entra con el número 12 Oscar Castillo Este jugador tiene pasado leal Jugó un par de temporadas en el club de partida de lealtad En tercera división Cuidado con este jugador que es muy peligroso Partido difícil de transmitir Debido a las pocas ocasiones de gol Y al ritmo bajo del partido Y los muchos palones de juego ¿Seguro el Víctor Esti, eh? Muy buen contra, tío ¿Ahí no te la juegues, Santi? ¿Ahí no? ¿O eso es? Buen balón Buen balón ¡Qué buena, Cano! Un descenso y una desaparición Sí, sí ¡Dala, dala, dala! ¡Qué buen pase de Pepe al espacio! Balón escorado a la banda Santi recibe el balón Hay un 3 para 2 Intenta jugar individual Se va de 1, se va de 2 Llega a la línea de fondo Pone Balón atrás ¡Gol! Gol de René Montoto Bonito pasa al espacio de Pepe Santi por la banda Se lleva de 1, se lleva de 2 Pasa atrás Y René Montoto remata ¡Dala, dala, dala! ¡Qué buen pase de Pepe al espacio! Balón escorado a la banda Santi recibe el balón Hay un 3 para 2 Intenta jugar individual Se va de 1, se va de 2 Llega a la línea de fondo Pone Balón atrás ¡Gol! Gol de René Montoto Bonito pasa al espacio de Pepe Santi por la banda Se lleva de 1, se lleva de 2 Pasa atrás Y René Montoto remata Bonita jugada, ¿no, Marcos? Muy buena acción de Pepe Aguantando, temporizando Hasta la llegada En velocidad de Santi En la cual Él solo Finalizó la jugada Tras el gol Cambio en el Union Astur Se retira con el 2 Johnny Y entra Con el número 11 Se traba Delantero rápido Y vertical Quien sabe si dentro de unos años Santi y René Harán la misma jugada Aquí con el 2 B Marcha, ya, marcha Y marcha, marcha Aparece tú Empeora Bortero, chico Valgo, volteo mamo COMO B B B B C C B B B B Un balón Un balón de Ricky, centro Que para el portero Una diagonal Pepe en la frontal del área Uno para uno Desborda, tiro, para el portero Buena jugada de Pepe Que está revolucionando la segunda mitad Se incorpora con nosotros Diego, mediocentro Que se incorporó a la plantilla A mitad de temporada ¿Qué opinas del partido, Diego? ¿Cómo lo estás viendo? Buenas tardes Tribín, Sogreto y compañía El partido 1-0 Un poco bronco A pesar del buen campo que tenemos Y la cantidad de espacio que hay Pero está un poco bronco, amigo Bueno, Diego, cuéntanos Cuéntanos qué tal te han tratado Desde tu llegada a este equipo Un placer este equipo Son todos súper majos Menos Vigon, que apareció dos días ahí No sé ni a qué Pero un placer contar con todos Y los majos que fueron desde el principio Muy bien, sí señor Gracias por tus palabras, Diego Y sobre todo por la información del 1-0 Falta peligrosa en la frontal Que dispone a lanzar el Unión Astur Veremos si hay un centro área O buscan el tiro directo Sí, está Óscar Óscar al lanzamiento El portero coloca la barrera Fita al árbitro Se dispone a lanzar Tiro Despejan Corners ¡Gracias!